¿Qué tal campeones? Bienvenidos una vez más, ya estamos acá de regreso en otra clase más. Hoy vamos a estudiar un poco las formas de ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de las ecuaciones lineales? Quiero recordarles lo que es una ecuación lineal, por ejemplo, si tenemos aquí Y igual a, vamos a ver, 2X, 2X más 1, ¿verdad? Vamos a poner que tuviéramos ahí eso. Vamos a graficar esto, ¿verdad? Tenemos aquí una pequeña gráfica. Vamos a hacerlo para demostrar que es una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el cuadrante, ¿verdad? El plano cartesiano. Y vamos a graficar 2X más 1. Bueno, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a hacer así nomás, muy rapidito y sencillito. Cómo demostrarles cuando tenemos una ecuación lineal. Por ejemplo, tenemos aquí la intercepción de Y, ¿verdad? Que es en... ¿Dónde tenemos la intercepción de Y? Ahí, ¿verdad? Está en este... Este punto de intercepción. Y es la slope. Se supone que es... Tenemos este... 2 sobre 1. Entonces subimos allí. Está... Está... Slope de esta gráfica. Entonces, este... Más o menos correría... Correría por aquí más o menos la gráficita. La vamos a hacer así. Entonces, sería la gráfica... Sería en esta forma, ¿verdad? Sería una línea recta. Entonces, ahí tenemos... La gráfica de esta... De esta ecuación lineal, ¿verdad? Y igual a 2X más 1, ¿verdad? Bueno, eso es nada más para explicarles que es una ecuación lineal, ¿verdad? Es una forma, una línea recta cuando es graficada en el plano cartesiano, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el concepto. Pero bueno, vamos a ver las formas... Vamos a ver las formas de ecuaciones lineales. Y la primera forma que tenemos aquí de la ecuación lineal... Es de esta manera. Esta es la primera. Slow Intercept Form. Esa es la primera forma, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Bueno, pues tenemos allí... Esa forma es igual a... ¿Recuerdan esto? Y igual a MX más B, ¿verdad? Esa es la forma, ¿verdad? Donde M es the slope and B is Y Intercept. ¿Ok? Esa es la primera forma. Y bueno, pues vamos a tener, por ejemplo... Vamos a hacer una ecuación aquí. Vamos a poner aquí the equation. Vamos a poner una ecuación... Y igual... Y igual a menos un tercio de X. ¿Sí? Y igual a menos un tercio de X más 2. ¿Sí? Ahí tenemos esta. Entonces, este... Vamos a... Vamos a graficarlo. Como lo hicimos hace un rato. Vamos a hacer la gráfica de esta... De esta ecuación. ¿Sí? Así de manera muy rápido. Porque es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo hacer estas gráficas, ¿verdad? Tenemos aquí... Vamos a dividir aquí el plano cartesiano. En esta forma. Lo vamos a hacer... Miren, lo estamos haciendo. Lo estoy haciendo para que veamos el proceso. ¿Verdad? Este es Y. Este es X. ¿Verdad? Este es el eje de las X. Entonces, ahora... Vamos a... A graficar. Tenemos que aquí el Y intercept... Con la extensión de la Y... Es 2. Aquí tenemos, ¿verdad? Ahí está la gráfica. Y el slope es negativo. Recuerden que cuando la gráfica es negativa... Va a estar hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, es negativo. ¿Cómo nos manejamos ahí? Bueno, pues vamos a... Dice que... The rise es 1. 1. 1 así. 1. Vamos a usar otro colorcito. Y... Rojo. 1. Y 3. ¿Verdad? 1 y 3. Por ahí más o menos quedaría, ¿verdad? Este... Vamos diciendo en... Por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí más o menos pasaría la gráfica. Entonces, vamos a hacer la línea, ¿verdad? ¿Verdad? Y quedaría más o menos así, ¿verdad? Aquí lo encontramos... Aquí lo encontramos por el slope, que es negativo, ¿verdad? Menos 1, menos 1, 1 tercio, ¿verdad? Menos 1, 1 tercio. O sea, 1 hacia abajo y como decíamos, 3 hacia allá, ¿verdad? 1, 2, 3. Hasta aquí está. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y intercept... ¿Verdad? Es igual a 2, ¿verdad? Ahí está. Y pues la gráfica, esa es la ecuación, ¿verdad? Vamos a ver otra forma. Este es el slope intercept form. Vamos a ver la otra forma, que viene siendo point slow form. B, point slow form. Bueno, ¿y cuál es esa? Bueno, la point slow form, aquí está la fórmula. La vamos a escribir ahí, tenemos de esta manera, y menos y, 1, igual, ¿verdad? ¿Recuerdan? A m, por, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos dentro del paréntesis? Bueno, pues tenemos la x, menos x, 1, ¿verdad? Ese es point slow form, ¿verdad? Entonces vamos a... Vamos a ver, aplicar. Vamos a hacer una gráfica ahí. Y entonces vamos a poner la fórmula. Vamos a hacer una gráfica. Voy a hacer la gráfica primero. La voy a hacer aquí, de este lado. Aquí la vamos a hacer. La grafiquita muy rápido, ¿verdad? Es muy sencillo esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una gráfica aquí. Y, Y, X, X, 1, 2, 3, 4, 5. Observen, vamos aquí a ponerle datos a esta grafiquita. Y bueno, vamos a poner un punto aquí, nada más para ilustrar eso. Vamos a poner un punto. Que esta línea va a pasar en el punto menos 2, 3. Menos 2, 3. Vamos a poner que esta línea pasara aquí. Menos 2 en las x. Y 3 en las y. Ahí en este punto tendríamos ese punto. Y también tendríamos este, bueno, vamos a, vamos a ponerla, vamos a ponerla, lo que quiero es ilustrarla. Vamos a ponerla, la ecuación. Vamos a poner aquí, Y. Vamos a poner que este fuera Y. Y menos, vamos a ver, para que quedara ahí, sería este menos 3. Igual, ¿verdad? Y vamos a ponerle un medio aquí, ¿verdad? Por x más 2. x más 2. Vamos a, vamos a hacer eso ahí. Para, lo que quiero es ilustrarlo, ¿no? ¿Cómo se, no, no, no trata de resolverlos, buscar un problema complejo. Estoy explicándoles las formas de ecuaciones lineales. Esta es una, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que, tenemos un punto, aquí están estos puntos que tenemos aquí. Voy a desfilar eso un poquito, ¿verdad? Este, el punto este, ¿verdad? Que tenemos aquí, es x1, x, x y x1, ¿verdad? Y también tenemos la m, que es el, este sería el slope, ¿verdad? Entonces, si tenemos allí un punto, por ejemplo, que sería x, x1, ¿cuánto vale la x? Vale 2, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo podríamos, este, acomodar? Bueno, ya tenemos aquí el punto este que dijimos, este 2, 3, punto, menos 2, coma, 3, ¿verdad? Tenemos ahí ese punto, que es el, la, la, el, el punto de, donde está, donde va a pasar la, la línea. Y va a pasar por otro lugar, en el lugar número, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a pasar a la línea, ¿verdad? Entonces, con eso ya podemos dibujar la, la gráfica, ¿verdad? El slope es un medio, es un medio. ¿Qué significa esto? Y es positivo, ¿verdad? Nos movemos hacia arriba, pues por ejemplo, tenemos aquí el y tercer, vamos a ponerlo en, 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 3, 1, no, en 4, es 4 ahí. Y, teníamos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Vamos a dejar ahí, en, en ese lugar y tercero, vamos a dejar aquí. Entonces, el slope es un medio, vamos a suponer que se mueve un medio, uno hacia arriba, ¿verdad? Uno hacia arriba, no se supone, se supone que es, es 1, 1 y 2. ¿Verdad? Vamos para acá. Estamos por aquí. Estamos ahí, pasaría, este, la, la línea de esta ecuación, más o menos. ¿Verdad? Ahí está. Tenemos ahí el punto menos 2, 3. Que es el, que estos vienen siendo esta información que tenemos aquí. ¿Sí? Es la que nos da aquí. Si lo resolvemos el problema, no lo vamos a resolver, no lo voy a resolver, ¿verdad? Nada más estamos sacando ahí, porque estamos hablando del point, slope, form. Ya se los estoy ejemplificando y cómo quedaría ahí la recta. Entonces, esa sería, esa sería la, la ecuación, y representado gráficamente. Esa sería el, la forma número 2, ¿verdad? El point, slope, form. Es, tenemos un punto, ¿verdad? Y el slope, ¿verdad? Que es lo que se maneja. Y el tercero, tenemos, general form. Y bueno, esa forma que tenemos ahí de la fórmula, forma general, pues, ya, es este, es de esta manera. Tenemos, por ejemplo, ax, más by, ¿verdad? Más c, igual a cero, ¿verdad? De esta manera, vamos a suponer que tenemos aquí 2x, más 3y, más 6, igual a cero, ¿verdad? Como les decía, no, no estamos aquí, no vamos a, hoy en nuestra clase, nada más voy a explicar las formas, ¿verdad? No cómo hacer, no el proceso, porque vamos a tener durante. Esta es como una introducción, vamos a explicar problemas hacia adelante, nada más, para de manera muy general, este, explicar en qué consiste. Por ejemplo, aquí la a, ¿cuánto vale la a? Vale 2, la b, ¿cuánto vale? Vale 3, y la c, vale 6, 6 igual a 6. Estos son los datos que tenemos ahí. Entonces, vamos a dibujar una gráfica aquí, de esta forma, ¿verdad? Y, no más para ilustrarlo, ¿no? No es, y, y, x y, x. Ahí está. Entonces, vamos a trazar esa gráfica, esa gráfica va a pasar, pasa por estos puntos, ¿sí? esa gráfica pasaría una vez que lo resolviéramos pasaría por estos puntos en punto menos 3 y 2 ahí pasaría esa gráfica ¿verdad? representada de la fórmula, de forma general ¿verdad? y bueno pues sería de esta manera más o menos ahí tendríamos una vez que resolviéramos todo el proceso de esta de esta ecuación lineal ¿si? no, les digo, no me voy a tener en explicar el proceso, solamente les voy a explicar cómo consiste la fórmula, la forma general ¿verdad? y cómo se quedaría representado ¿no? pero esta es de la forma general ¿verdad? y los datos que tenemos allí para trabajar ¿ok? vamos a ver otras formas más de ecuaciones lineales ¿verdad? de ecuaciones lineales y tenemos estándar for la otra estándar form ¿ya? tenemos esa estándar for ¿cuál es la de estándar for? la de estándar for es de esta manera ¿si? a x estamos un poco recordando ¿verdad? y bueno pues aquí introduciendo un poco a las precálculos más b y ¿verdad? más b y igual a c ¿verdad? esa es de la estándar for y bueno pues vamos a poner allí vamos a notar allí un pequeño problema vamos a poner allí nada más para para representarlo ¿verdad? vamos a poner aquí 2x más y igual a 5 así sería de esa de esa forma ¿verdad? y nuestra gráfica la manejaríamos de esta manera ¿verdad? vamos a más o menos se representaría de esta manera ¿verdad? quedaría representado este problema que tenemos allí ¿verdad? este quedaría de esta manera ahorita lo vemos si muy rapidito este va vamos a representarlo allí y bueno vamos a poner allí la gráfica va a pasar por los puntos aquí en este punto aquí está un punto ¿verdad? de la gráfica y luego va a pasar por 1, 2, 3, 4, 5 aquí en la en ese sería más o menos no aquí aquí cruzaría la gráfica ¿ok? de esta de ecuación lineal ¿verdad? entonces más o menos así la representaríamos de la forma estándar ¿verdad? entonces esto es para que lo vayamos visualizando porque vamos a tener clases para adelante donde vamos a manejar esta todos estos conceptos y luego tenemos otro, otro, otro detalle más de otra forma también que es la horizontal lines ¿recuerdan? las horizontal lines tenemos cuando aquí y es igual a b ¿verdad? es de la información que podemos dar y bueno vamos a tener vamos a poner ahí un problema ¿verdad? ¿cómo sería una? entonces aquí una línea horizontal y igual a menos 3 ¿sí? y bueno eso lo representaríamos también en una gráfica podemos representarlo de esta manera ¿sí? fíjense bien es muy rápido y muy sencillo ¿verdad? y igual a menos 3 ¿verdad? y igual a menos 3 fíjense bien entonces menos 3 ¿dónde está el eje de la y? este es el eje de la y el eje de las x el eje de las x entonces 1, 2, 3 aquí es menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 entonces estaría aquí ahí estaría y ¿cómo sería la línea? horizontal lines entonces la línea sería de esta manera ¿verdad? horizontal line ¿verdad? ese es y igual a menos 3 la línea es horizontal ¿verdad? ok este es otro ejemplo de una ecuación lineal y y tenemos otro más ¿verdad? que es vertical lines ¿esas? ¿cómo se representaría las vertical lines? bueno tenemos aquí cuando la la x es igual por ejemplo x es igual ¿a qué sería? bueno x es igual a vamos a poner a la a vamos a poner allí ¿verdad? eso sería este un ejemplo tendríamos allí x por ejemplo x igual a 5 ¿sí? para representarlo nada más para representarlo en la gráfica entonces tenemos aquí ¿cómo sería? vertical lines ahí lo dice vean vertical lines entonces ¿dónde estaría? este es y este es y x x entonces dice x igual a 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿verdad? entonces sería ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 ¿verdad? entonces vertical lines aquí pasaría esta línea vertical ¿verdad? eso sería ahí está entonces pasaría por el punto 5 y ese sería otra forma de de ecuación lineal form o lineal equation ¿ok? entonces varias formas de de ecuaciones lineales explicamos simplemente expliqué como los conceptos no desarrollamos el concepto nada más para que vean de qué manera se representa cada una de las formas en las clases que vienen vamos a estar viendo problemas y tocando cada uno de estos conceptos al menos por la primera unidad y bueno pues como siempre hoy les recuerdo que no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza Gracias.